Y un enorme árbol cayó en la calle Benito Monción entre la Juan Sánchez Ramírez y la Santiago, dejando sin energía eléctrica y servicio telefónico, además de telecable, a los residentes en la zona de Gascue. De acuerdo con algunos miembros de empresas de telecomunicaciones que elaboraban en la zona, el árbol cayó debido a los aguaceros y vientos ocurridos este domingo. Debido a esta acción, el tránsito vehicular está prohibido a la referida vía debido a que empleados de empresas privadas trabajaban en el retiro del enorme árbol.